Yo soy Juan Luis Evendaño Valdés, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, desde hace largos años ya, y enseñó justamente Derecho Procesor Civil. Presumo que esa sea una de las razones por las cuales me piden que haga una referencia al juicio de Sócrates. El juicio de Sócrates no lo tenemos por una versión directa de Sócrates. Primero porque, como veremos al final, él termina inscribiendo en la cicuta. Y además porque Sócrates era un filósofo que no escribía. Quien escribió muchísimos sí fue Platón, que era su alumno predilecto, y que es una de mis fuentes para hacer algún comentario breve sobre cómo fue este proceso. Históricamente, ¿no?, hay que tener en cuenta que Sócrates no solamente era conocido por el método de enseñanza de la mayéutica o por haber desarrollado el método inductivo, sino que en realidad él tenía, fue, digamos, el precursor de la docta ignorancia, ¿no?, porque yo solo sé que no sé nada. Entonces, un filósofo fascinante realmente, de una gran inteligencia y de una gran sabiduría sobre todo. En esa época acababan de terminar las guerras del Peloponeso, y eso hizo que cambiara el mapa de Atenas, ¿no?, porque ganó Esparta. Y entonces esto originó que la vida en Atenas se había vuelto muy difícil y muy conflictiva y llena de enfermedades, dificultades y muchos conflictos. Nadie llega a entender bien, y esto lo expresa así Sócrates, ya sea directamente o a través de los diálogos de Platón, por qué es que se le acusa, ¿no? En realidad, la justicia en Atenas era rogada, vale decir, como es hoy día acá en el Perú, o sea, tuvo hoy día, salvo en los juicios penales. Este es una mezcla, si tuviera que catalogarlo, tiendería a ser más un proceso penal, porque prácticamente le imputan la comisión de delitos, más que faltas de carácter civil. Lo que pasa es que en contra del derecho penal moderno se violan, se violarían o no existían principios como el nulo en crimen, nulo en pena en fina ley, porque de lo que le imputan, lo que le imputan no estaba penada. Y la pena tampoco estaba prevista, o sea, que es una violación flagrante de lo que hoy día sería un proceso penal, ¿no? Pero en ese momento parece que Sócrates pues tenía sus enemigos, ¿no? Como yo he apuntado acá, y básicamente son tres quienes formulan, tres ciudadanos atenienses quienes formulan esa denuncia contra Sócrates, ¿no? Básicamente son, se llaman, bueno, Meleto, Anito y Licón. Pero, ¿qué le imputan, no? Lo que es importante es que había dos motivos. Por un lado, la impiedad. O sea, él habría enseñado mal o no habría enseñado sobre los dioses del Olimpo, ¿no? Y él creía más bien en la existencia eventualmente de otros dioses, o le imputan incluso el que él no creía ni siquiera en los dioses. Y lo segundo que le, la segunda acusación que tiene el famoso juicio socrático, es la corrupción a los jóvenes. La corrupción a los jóvenes. Extrañamente, él decide no defenderse. Es muy extraño. Decide no defenderse y como dice Platón, en realidad quizás él consideraba que el defenderse de las acusaciones fuera una forma de aceptar su veracidad. Era un hombre con un concepto de la ética súper estricto, ¿no? Y entonces consideró que no debía defenderse. No obstante lo cual, yo he tomado algunos interrogatorios que él mismo habría formulado a uno de sus acusadores, a Meleto. y le hace un interrogatorio, que por supuesto se lo voy a resumir, respecto de las dos acusaciones. El primero es la acusación de corrupción a los jóvenes. Porque no nos olvidemos que en su método de la mayéutica, él lo que hace es interrogar permanentemente, va preguntando y va haciendo reflexiones y va sacando conclusiones. Entonces, Meleto le imputa el corromper a los jóvenes. Entonces, él dice, se me acusa injustamente de corromper a los jóvenes. Entonces, Meleto, él dice, bueno, ¿en qué consiste esto? ¿Quiénes son los que son o quiénes podrían ser estos jóvenes a quienes yo podría haber corrompido? Y entonces él no puede precisar muy bien Meleto, porque Meleto, como te repito, hace una imputación que los autores que he consultado como que se habían confabulado contra las Sócrates porque en el fondo no tenían una acusación verdadera. Entonces, ante el interrogatorio, el interrogatorio es, bueno, dime, ¿quiénes son los que se liberan, se libran de ser hombres buenos? Entonces él le dice, bueno, todos y al final, para abreviar te diría que al final lo lleva a Meleto a una conclusión en base a preguntas y respuestas interesantísimas, lo va llevando a concluir que Meleto llega a afirmar tontamente que el único hombre malo era Sócrates, ¿no? Porque no podían ser, le va preguntando, ¿y los jueces? No, no, los jueces no. Y quienes están presentes acá en esta sesión, ese no tampoco. Y los atenienses, de ninguna manera. Entonces, su forma de defenderse un razonamiento estupendo, ¿no? A través de algo que es probar el absurdo, es que el único hombre malo y el único hombre que podía corromper a los jóvenes era él. Lo cual él niega pues radicalmente, ¿no? Y le dice, y le pregunta, ¿y esto lo hago voluntario o involuntariamente? Entonces, no, le dice esto, lo hace esas sabiendas. Esto es muy importante porque la... si era una acusación así involuntaria, la pena debió haber sido distinta a la que finalmente se le impuso. No debería haber sido acusado, condenado. Debería haberse le exhortado a hacer algunos actos de reparación. Lo que quizás hoy día podría ser actos en favor de la sociedad, limpar las calles o dictar clases, alguna tarea de ese orden. Pero no, no obstante que la acusación en este sentido es por realizar actos involuntariamente, porque él a través del interrogatorio lo lleva a eso, a que afirme que lo hizo involuntariamente, no obstante eso proceden a condenarlo. Entonces, ¿cómo son? Y la segunda, el segundo interrogatorio, para ser muy breve, es si existen o no los dioses. Como te dije anteriormente, la crítica es que Sócrates, en base a su método permanente de preguntar, estaría induciendo a los jóvenes a hacerles no creer en los dioses del Olimpo, porque los ponía en cuestionamiento, ¿no? Hacía la pregunta, y al hacer la pregunta, como que podría ser interpretado que él no creía. Y no es verdad, él sí creía en los dioses, creía en los dioses y además creía en el bien, en el mal, creía en la verdad, y que para él también eran parte de las divinidades, ¿no? Que es muy difícil entender un concepto de Dios de aquella época con la actual. Al final del asunto, le dice, ¿cómo afirmas que yo creo en divinidades? ¿Cómo afirmas que yo creo en divinidades y sin embargo me estás acusando de corromper a los jóvenes y me estás acusando de impiedad, de no creer en los dioses? Cuando tú mismo te estás contradiciendo. Nuevamente lo lleva a la contradicción. Como todos sabemos, un principio jurídico elemental, que no se puede violar, que nunca puede violar un juez en la valoración de las pruebas, es el principio de no contradicción. En estos interrogatorios se demuestra cómo Sócrates al defenderse tenuemente, porque esa es la acusación que le hacen sus grandes amigos, que él debió defenderse mejor. En realidad, lo único que he recogido como defensa de él son estos interrogatorios, pero que llevan a demostrar las contradicciones en las que incurren Meleto. ¿Cómo fue el proceso? Es un jurado compuesto, algunos dicen que por 150 personas, otros por, tengo una información sacada de los diálogos de Platón, 556 personas. De estas, sólo 281 lo consideraron culpable. Y 275, o sea, por un margen muy pequeño, lo declararon inocente. Yo te diría que el jurado, el proceso lo llevaba así una especie de juez, digamos que en realidad lo que he leído era el secretario que dirigía esa asamblea, la que permite hacer las defensas. Y hace, permite que los acusadores, en este caso como te digo, principalmente Meleto, Mánico y este tercero que no me acuerdo cómo se llama, son los que le formulan las acusaciones. Luego él tendría que defenderse, haría una especie de réplica y dúplica y ahí terminaba y se pasaba la votación. Era una votación simple, mayoría simple, a través de unas fichas y se producía la votación cuyo resultado ya mencioné. Pero, como he señalado anteriormente, como fue una acusación, se llega a la conclusión que su acto de corrupción o su impiedad era involuntaria, no deberían haberlo sancionado. Pero él reacciona rebeldemente contra el jurado. Entonces el jurado, que le quiso poner una pena muy tenue o casi decirle, tú mismo ponte la pena, él genera una reacción contra el jurado. O mejor dicho, hace que el jurado reaccione contra él. Y entonces ahí es donde el jurado molesto contra la actitud que tenía Sócrates, que quizás sería arrogante, lo condenan a la pena de muerte. Como todos sabemos, esto tenía 30 días para ejecutarse y un buen día lo que hizo Sócrates es ingerir la famosa cicuta, el veneno tan famoso, y de esa forma muere en una especie de autocondenación. No condenación, una autoejecución, que en buena cuenta es un suicidio. Bueno, si me permite, solamente ya para terminar, hacer una comparación y decir, yo creo que en este proceso ha habido el principio de bilateralidad. Se ha escuchado ambas partes, lo cual es notable, ¿no? 400 años antes de Cristo que se respetara la bilateralidad y se respetara un principio constitucional que es que nadie puede ser condenado sin haber sido previamente escuchado. Y así fue. Es más, el sistema es un proceso oral. Por otro lado, esa instancia de parte, y no intervino el Estado para denunciarlo, fueron ciudadanos. Un jurado, como te he repetido, y algunas versiones 150, otros 500 y tanto, creo más un poco, este último dato lo he sacado, como te decía, de Platón, 556 miembros, los que integraron al jurado. Bueno, se ha violado, no existía el principio de nullum crimen, nullum penes, sin la ley, que aunque está en latín, proviene desde Roma, ¿no? Pero probablemente no existía en la época de Atenas, ¿no? En la Grecia antigua, anterior a Roma. Y digo, ¿por qué? Porque nullum crimen, porque no eran delitos. Y sin la ley, perdón, y sin pena, porque no había pena. De hecho, le dijeron a él, ponte tú mismo en la pena. Como él pecó de arrogante, entonces fue que lo condenaron a muerte. Pero la pena de muerte no estaba prevista para esta situación. Es muy interesante, finalmente, rescatar, por lo menos hubo interrogatorios, como una parte elemental de lo que se llama el derecho a aprobar. Gracias. Gracias.